El límite de x tiende a 64 Partido No, 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 dime Raíz de x Fuera el 8, creo Menos 8 se da Sí Menos 8, sí Partido Raíz cúbica X menos 4 Menos 4 Lo primero que hacemos con este límite Es coger y sustituir las x Como ya te he dicho Escogemos aquí esto Raíz de 64 Raíz de 64 es 8, ¿no? Entonces es 8 menos 8, que es 0 Raíz cúbica de 64 Raíz cúbica de 64 es 4 ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4 Y me da 64 Pensaba que el 8 y el 4 estaban dentro No Entonces una vez que vemos Esto y de raíz cúbica de 64 Queda 4 4 menos 4 queda 0 ¿Vale? Y te dices Me cago en la puta Y ahora hay que factorizar O sea, te dices Y esto como cojones lo hago Porque hay muchos que pensan No, bueno, pues podemos aplicar El conjugado No sé qué No sé cuánto Lo que está claro Lo que está claro Es que hay un factor que es común Y es el 64 Y cuando me refiero Que hay un factor que es común Y es el 64 Es que nosotros hemos visto Que para x igual a 64 ¿Vale? Este de aquí me da 0 Y este de aquí me da 0 ¿Y qué implica que me den 0? Implica que la función O el polinomio en este caso Tenga solución en 64 Por lo tanto Yo ya te puedo asegurar Yo ya te puedo asegurar Que esto va a tener la forma De x menos 64 Por algo Y x menos 64 Por algo ¿Vale? Esto va a ser esto Y esto va a ser esto ¿Vale? Y ya te lo puedo asegurar Porque si no No me habría dado 0 ¿Vale? ¿Bien o no? Seguro Esto se aprende en la eso Ahí Pero bueno Igual Entonces pues Podemos desarrollar Y entramar un poquito Así de cosas extrañas ¿No? Para hacer cosas raras ¿No? O cosas Yo qué sé Y Yo aquí Sinceramente Vemos esto ¿Y cómo analices Lo factorizamos? Porque a ti te lo han enseñado Por ejemplo Rufino Rufini ¿Te suena a Rufini? Rufini Para factorizar números ahí bonitos El otro día Me puse un vídeo Para recordarlo Rufini Es un clásico El Rufino Hay que arruinar todo el rato Ya amigo Pero llevo dos años Y no Da igual Voy más sufrida Luego claro También podemos desarrollar Ecuaciones de segundo grado Está muy bien Pero es que aquí Ni ecuaciones de segundo grado Ni Rufini Ni pollas ¿Vale? Obviamente Obviamente aquí Hay que utilizar la cabeza Nosotros Ya nos planteamos En el peor de los escenarios En el peor de los escenarios De ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Yo Puedo coger Y decir Esto va a ser esto ¿Y por qué? Mira La forma fácil La forma fácil Es lo que yo te he dicho Es decir Yo sé Que esto me tiene que dar Entonces Yo sé que esto es X-64 Por un polinomio Que desconozco Y sé que esto Me tiene que resultar Raíz de X-8 ¿Vale? Fíjate Que lo tienes Resulto ahí Ni de flow Ni de flow Lo estoy resolviendo Como lo he resuelto ahí ¿Vale? Yo ahí Ya he aplicado Mis cosas Que yo ya sé De dónde salen Y de dónde no salen Y ahora te lo estoy Intentando explicar Y yo sé que esto Va a ser X-64 Por otro polinomio random Vamos a llamarlo Q Que esto me tiene que dar Como resultado La raíz cúbica De X-4 ¿Vieron o no? ¿Vale? Entonces Es obvio Es obvio Es obvio De que aquí Yo voy a necesitar Algo Yo voy a necesitar Algo Para que me dé esto Y yo voy a necesitar Aquí algo Para que me dé esto Ya podríamos entrar En que Si dividimos polinomios Si no sé qué Si no sé cuánto Si bla 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 ¿Vale? Me da absolutamente igual Aquí Por favor Cabeza Cabeza Porque si no Estáis condenados A muerte todos Estáis condenados A puta muerte Ya te digo una cosa Nosotros aquí podemos utilizar Por ejemplo Conjugados ¿Vale? Conjugados simplemente ¿No se puede hacer Lo que tú has hecho antes? ¿Eh? ¿No se puede hacer Lo que tú has hecho antes? Lo de dividir No, aquí no funciona Porque yo cuando divido Por ejemplo X O raíces de X Es porque a mí me molesta El infinito Y yo quiero quitar infinitos Pero es que aquí te molesta El cero Entonces tú tienes que quitar Un cero Entonces claro Tú para poder quitar Un cero Lo que realmente necesitas Sería dividir Lo que te da cero ¿Y qué es lo que te da cero? El X menos 64 Eso es lo que tú tienes Que dividir Claro Para poderlo dividir Tienes que saber De dónde sale De dónde esta mierda Me va a salir Pues tú no sabes Por dónde te va a salir ¿Vale? Podemos aplicar Por ejemplo Los conjugados Los conjugados Es básicamente Básicamente un conjugado Tratado de lo siguiente ¿Vale? Lo voy a normalizar Para radicales Para no tener que Esplayarme demasiado Pero yo por ejemplo Normalmente Me encuentro en esta situación Y digo Las raíces no me gustan Me molestan Porque normalmente Las raíces me dan problemas Y esto sobre todo Se da en los límites De infinito menos infinito Los límites de infinito menos infinito Pues tocan mucho los cojones Las raíces Y yo digo Bueno Las raíces me tocan los cojones Entonces ¿Qué hago? Las quito Las tengo que quitar De alguna manera ¿Cómo las puedo quitar? Pues con esa técnica Aplicando el conjugado El conjugado no es más Que una aplicación De multiplicar un 1 Para forzar una identidad notable ¿Vale? Entonces ¿Cuál es ese multiplicar un 1? Multiplicar un 1 Es coger Claro Los profes mancos Cogen y sueltan Multiplicamos Exactamente lo mismo Pero cambiando de signo Arriba y abajo Y a mí esa frase Me da como un poquito De cáncer Aquí Un poquito por dentro Me muero ¿Vale? Tengo metástasis Por todo el cuerpo Y ya está ¿Sabes? O sea Es lo que hay Pues no Lo que hago realmente Es multiplicar un 1 Multiplico un 1 Arriba y abajo ¿Vale? Bueno Multiplico un 1 Arriba y abajo No Multiplico lo mismo Arriba y abajo De manera que me quede 1 ¿Vale? Entonces Claro Obviamente estoy suponiendo Estoy en el supuesto De que esto Obviamente no me vaya a dar 0 Y obviamente 0 No me va a dar ¿Vale? Porque yo sé que esto Y esto son distintos de 0 Y los estoy sumando ¿Vale? Entonces pues Va a ver Una vez Porque te digo Porque si esto Resultase de ser 0 Estaría multiplicando Una indeterminación Y eso caca ¿Vale? Entonces pues una vez Que te muestro Aquí estoy forzando Una identidad notable ¿Qué identidad notable Estoy forzando? Estoy forzando La de suma por diferencia La de suma por diferencia Es P más Q Por P menos Q ¿Vale? Y esto de aquí Es este por este Que me da P cuadrado Este por este Que me da menos PQ Este me da Que este me queda Más QP Y este me queda Menos Q cuadrado ¿Vale? Entonces ahora este y este Se me piden Y por lo tanto me queda P cuadrado menos Q cuadrado ¿Vale? Es estar entiando Lo que intentamos forzar Pues te imagínate En el sueño más húmedo De todos Que yo P y Q Tengan putas raíces Cuadradas encima Si tienen raíces Que encima las tienen cuadradas Las putas raíces Pues de puta madre loco Porque Aquí Si yo tengo una supuesta raíz Se me va Y si yo tengo aquí Una supuesta raíz Se me va con el cuadrado ¿Vale? Porque la raíz cuadrada Tiene índice un medio Por lo tanto el exponente Que es dos ¿Vale? Se multiplica con un medio De tomar por culo Por lo tanto esto Que me quedaría Esto me quedaría Raíz de A al cuadrado Porque estoy aplicando La evidencia notable Menos la raíz cuadrada De B elevado a dos ¿Vale? Partido raíz de A Más raíz de B ¿Vieron? Entonces claro Entonces esto me queda A menos B Partido raíz de A Más raíz de B Y entonces Haga mierda Las raíces Ya está Lo que te molestaba Ya no está ¿Vale? Entonces podríamos aplicar El conjugado Para intentar Destruzarlo No es una mala estrategia De hecho Creo que sería Lo que he hecho aquí Ah no Bueno no sé No sé ni lo que he hecho Pero me da igual Paso Ya yo me da Lo que he hecho Alguna movida De las mías seguramente Pero aquí Lo más fácil Para ti Sí que es La manera que menos Me convence Es aplicar conjugados Claro Aplicar conjugados Pero aquí vamos a tener Un problema Porque aquí tenemos Una raíz cúbica Y como tenemos Una raíz cúbica Ya el conjugado Ya el conjugado Ya no lo vas a poder aplicar ¿Por qué? Porque el conjugado Solamente Funciona para Las raíces cuadradas A ver A ver Si quieres llamar conjugado A más cosas De lo que son Pues bueno ¿Vale? Pero De todas maneras En este póster ¿Vale? Tengo aquí la demostración De donde salen Dos de mis Formulitas Vamos a ponerlo así Vamos a ponerle ese nombre ¿Vale? Favoritas Que yo Te voy a hacer La demostración aquí La demostración entre comillas El cálculo de donde sale Que es muy sencillo Eso de hecho Eso puedes tú calcularlo De hecho En uno de mis vídeos favoritos Que tengo Que no lo mira ni Dios Que es el de racionalizar Me parece una soberana corrida Ese vídeo Sinceramente Y está muy feo Que yo lo diga Pero Realmente Me siento muy orgulloso De ese vídeo Me gusta Me gusta mucho Pero bueno Pero bueno Entonces pues Nosotros Nos fijamos ¿Vale? Y aquí Voy a aplicar el conjugado ¿Vale? Yo voy a aplicar el conjugado Pero para quitar Las partes de arriba ¿Vale? Entonces Si yo quito Las partes de arriba Esto es Realmente sencillo ¿Vale? Porque Yo cojo Y digo Bueno Pues yo voy a multiplicar Aquí ¿Vale? Por raíz de x Más 8 Y multiplico aquí Por raíz de x Más 8 ¿Vale? No vale De esta manera Te fijas Y dices Anda mira Esto me queda el límite De x tiende a 64 ¿De qué? De esta basura Que esto me queda Como x menos 64 ¿Vale? ¿Por qué? Porque la raíz de x al cuadrado Se me queda x Y 8 al cuadrado Son 64 ¿Vieron? ¿Qué pasa? Que ahora aquí Pues me queda un poco mierda Pero bueno La vida es dura a veces En raíz de x Más 8 Por la raíz cúbica De x Menos 4 ¿Vale? Ahora tú pones esto Y dices Bueno Edus Que aquí no has hecho nada ¿Por qué no has hecho nada? Pues muy simple Porque no me he quitado Los factores que yo necesito Y por lo tanto Esto me sigue dando 0 partido 0 Entonces Tío Ya Pero es que Lo que tengo que hacer Es encontrar ahora Esta q Que me resulte Como factor de este Yo arriba ya más o menos Como que lo he Como que lo he puesto Y más Más te voy a decir P lo has encontrado Aunque tú No te has dado cuenta Yo esto no lo he escrito Aquí en balde ¿Vale? Yo cuando Cuando me pongo Me da por ser buen profes ¿Vale? Pero solamente a veces Si tú te fijas ¿Vale? Yo quiero que Que tú te fijes Yo quiero que tú te fijes Y esto ¿Vale? Sí, sí, sí Yo quería Pues yo quería encontrar Esta p ¿Vale? Esto de aquí El ¿Cómo se llama esta mierda? El El x menos 64 ¿No es lo mismo que Raíz de x Más 8 Por raíz de x Menos 8? Sí, ¿no? Es nada lo mismo Y ahora yo tengo aquí Un p, ¿no? Un p que yo No sabía cuál era Ya lo sabes, pero Y quién nos da Nos daba esto, ¿no? Ah, pues sabes Sabes cuál tiene que ser ¿Sabes cuál es p? El p Lo que yo quería tener arriba Ya lo tengo ¿Vale? De hecho Lo que yo quería tener Ya lo tengo ¿Por qué? Porque p Para que esto Me quede esto P tiene que ser 1 partido Raíz de x más 8 Porque si yo esto Lo enchufo aquí Esta Se me va con esta Y entonces Obviamente que me queda P Que es esto Con esto O sea, p Y es esto, ¿vale? Entonces x menos 64 Partido esto Que esto de aquí Es p ¿Vale? Que es lo que yo necesitaba Lo he sacado sin Entre comillas Quererlo Obviamente yo He dicho Que si te fijas aquí No tiene nada que ver Con lo que yo he hecho Creo Yo qué sé Yo no sé ni lo que hago Pero bueno Entonces esto Eso es solo bonito Coger Pues no tengo ni puta idea De lo que hago Pues lo voy a hacer De otra manera A ver, da igual Entonces pues Ahora que nos molesta Esto Eso te provoca Que sea cero Pero yo quiero Yo quiero sacar esto ¿Por qué quiero sacarlo? Ja Porque si yo consigo Es 64 Dirá Hasta luego Mari Carmen Hasta luego Mis amores Pues venga Vamos a dárselo ¿Cómo lo consigo? Pues obviamente Esto tiene que dar Tiene que ser resultado De algo Que sea X menos 64 ¿No? X menos 64 Ha de ser resultado O ha de ser Mejor dicho Factor De esto ¿No? Bueno pues Esto dice Usted Es una raíz cúbica Tío Que guarrada ¿No? Que guarrada Que guarrada Yo ahora 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 De hecho Me estoy acordando Ya de Lo que hice por ahí Que hice movidas mías Fíjate Que esto De aquí Está como X elevado a un tercio Menos 4 ¿No? Vamos a suponer Vamos a suponer Ahora Que milagrosamente ¿Qué necesito yo Para quitar Ese un tercio? Elevarlo a 3 ¿No? Si lo elevo a 3 Si lo elevo a 3 ¿Vale? Esto y esto Esto se me quedaría Como X Menos 64 Que es exotante Lo que tengo yo aquí ¿No? Que lástima Que lástima Que lástima Que no podamos elevar Así a 3 Porque nos dé la gana ¿No? Que lástima Pero tiene que existir Algo que nos pueda permitir Elevarlo ¿No? Tiene que existir algo ¿No? Tiene que Debería de poder existir ¿No? Bueno pues Vamos a encontrar Vamos a encontrarlo Y ahora yo te expongo Lo siguiente Yo quiero algo Que esto Se me quede elevado a 3 ¿Vale? Y lo voy a conseguir Yo quiero ese algo Que esté elevado a 3 Menos ese algo Que esté elevado a 3 ¿No? Y eso va a ser El resultado Esto va a ser El resultado Ya porque esto Es X menos 64 En realidad ¿Vale? Raíz cúbica ¿Vale? Que es lo que yo quiero conseguir Ahora tú Tú te pones En el momento En el que dices Esto es X Le digo X Esto es A menos B Y ahora yo tengo que multiplicar algo Tal que me quede así ¿No? Muy bien Pues yo ahora Aquí voy a empezar A multiplicar cosas ¿No? Yo quiero este A elevado a 3 Vale Pues si A elevado a 3 ¿Qué le tengo que multiplicar A A esto Para que me quede Un A elevado a 3 Pues un A elevado a 2 ¿Vale? Entonces ahora ya Este por este Es A elevado a 3 Perfecto Ya lo tengo ¡Ting! Ahora este por este ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Vale? No es que esto Vale, vale, vale Ahora necesito ¿Qué? Necesito un Menos B elevado a 3 ¿No? Ah, vale, vale Pues entonces Le multiplicaré Un más B elevado a 2 ¿Por qué? No, porque me sale bien el trago Pues no No, no Porque me sale bien el trago Si no Este por este Y me queda Más A por B elevado a 2 Este por este Me queda Menos B elevado a 3 ¿No? Entonces, anda Mira, ¡ping! Perfecto Pero ¿Qué pasa? Que esto me tiene que dar esto Y dices Edu, tío Es que me sobra esto Ah, vale, vale Entonces tengo que conseguir Una manera de quitarlo A ver, a ver A ver ¿Cómo lo quitan, mi amor? Bueno, pues Y yo, a ver Yo si multiplico Aquí un A Me queda elevado a 2 Si multiplico un A por B ¿Vale? Es decir Si yo pongo aquí un Más A B ¿Vale? Yo este Ahora lo multiplico con este ¿No? Sí Entonces este por este Me queda más A elevado a 2 por B ¿No? Sí ¡Anda, mira! Ya se me van a ir Ahora multiplico este por este Y me queda menos A por B elevado a 2 ¿No? Anda, mira Menos ¡Hostia más! De puta madre Entonces, ¿qué pasa? Que este fuera Fuera, fuera ¿Vale? Y este resultado Esto que me da A cubo Menos B cubo Que es exactamente Donde yo quería llegar ¿Me sigues o no? ¿Segura? ¿Te has perdido? Más o menos Pero es que esto no lo hago Pues lo tienes que volver a hacer Pues lo tienes que volver a hacer De hecho De hecho De hecho De hecho Tú tienes que conseguir O sea Esto es que Pero total Si es cierto Hábanme caso Llevo muchos años Llevo muchos años Aquí por desgracia O por suerte ¿Vale? ¿Vale? Yo Mi objetivo y mi misión Es enseñarte a pensar ¿Vale? Yo creo que lo que es No me sigues 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 Pues quitemos la web Esto realmente Fíjate 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 Esto realmente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué? Esto ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué esto de aquí? ¿Vale? ¿Qué pasaría? Si esto Bueno Esto de aquí ¿Realmente qué es? A menos B ¿Qué sería para ti? ¿Qué sería? Yo Yo lo que quiero ¿Vale? Es eliminar esto ¿No? ¿Vale? Entonces Esto no es esto Sí Muy bien ¿Por qué? Porque quiero forzar Que me quede esto ¿No? ¿Vale? Entonces Esto me va a quedar Como X menos 64 ¿No? ¿Me sigues o no? Sí Vale X menos 64 Es lo que me va a resultar Y es también lo que quiero tachar Entonces ¿Esto de aquí qué es? Esto de aquí es La raíz cúbica De X menos 4 ¿Viene o no? Muy bien Aquí ya tienes la A y la B Simplemente puedes sustituir Así como una donta Y a tomar con el culo Entonces esto de aquí Es la raíz cúbica De X al cuadrado ¿Vale? ¿Sí o no? Más En este caso es 4 elevados Que son 16 ¿Viene o no? Y ahora Más Este por este ¿No? Entonces esto es 4 por raíz cúbica De X ¿No? Vale ¿Qué pasa si yo multiplico Esto con esto? Que me da esto ¿Aquí sí? Y ahora ¿Qué pasa si yo multiplico Esto? Aquí y aquí Lo multiplico En forma de 1 ¿Vale? Lo multiplico En forma de 1 Entonces esto Lo multiplico aquí Arriba A ver Espero no haberme equivocado Ningún cálculo La verdad Y ahora Yo ya sé Que este Por este ¿Qué me queda? X menos 64 Entonces ahora Esto es El límite De X tiende a 64 De Este ¿Vale? X menos 64 Por Toda esta puta mierda Aquí Que lo tengo que escribir Su puta madre Partido Partido Raíz De X Más 8 Por X menos 64 ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Ahora este y este Adiós De esto de aquí ¿Vale? ¿Qué nos da? La raíz cúbica La raíz cúbica de 64 Es cuadro ¿No? 4 cuadrado Que son 16 16 16 más Bueno aquí ya No debería ni haber puesto El límite Pero bueno Ya que me ha caído Luego la raíz cúbica 4 4 que son también 4 más 4 Que son 16 ¿Vale? Y ahora Esto la raíz de esto Son 8 8 más 8 Que son 16 Hostia Esa puta madre Loco 64 Lo he tachado ¿No? Ah sí, sí Ya está Vale, vale Sí, sí No, no Perdón, perdón Perdón Este Este Lo tenía que tachar ¿Vale? Entonces ya está Ahora Una vez que tenemos esto Esto es 3 por 16 Partido de 16 Que son 3 ¿Vale? 3 por 16 Porque 16 Que es 3 por 16 ¿Vale? Y se da 3 ¿Vale? Vale ¿Sí o no? Sí ¿No le gusta? No ¿Por qué? Es una golfería De límite